La coordinación entre la sociedad y los tres órdenes de gobierno ha permitido que los índices delictivos en el municipio de Lázaro Cárdenas se mantengan a la baja. Esto lo afirma Juan Bernardo Corona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Al encabezar los trabajos de la Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas, adelantó que en breve se reforzará el estado de fuerza con 50 elementos más de la Policía Michoacán, quienes serán enviados a esta región para el fortalecimiento operativo en la zona. Y anunció que durante el primer semestre del año deberá estar en funcionamiento el Complejo Administrativo y Policial, mediante el cual se ampliará la atención en diversos servicios y se acortarán los tiempos de respuesta de los policías destacamentados para atender los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Tumbiscatío y Lahuacana. Bernardo Corona precisó que con la concentración de 500 policías estatales en la unidad regional, se atenderá a los 246.503 habitantes de los 8.629 kilómetros cuadrados que contempla esta región. Además de que al concluir con la instalación de los 300 kilómetros de fibra óptica que interconectarán a los subcentros del centro de comando C5I, en un lapso máximo de un mes, se optimizará la operación de las 496 cámaras instaladas en 124 postes en puntos estratégicos en el puerto de Lázaro Cárdenas.